No me queda más que perderme en un abismo de tristezas Y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices que no fue amor Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Que vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Lo que hoy niegas, lo que hoy dices que no fue amor Es el más dulce recuerdo de mi vida Y lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Lo que hoy niegas, lo que hoy dices que no fue amor Es el más dulce recuerdo de mi vida Y lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello